41 grados, os voy a enseñar un bareto un bareto es un ciervo de... vamos con sus primeros cuernos mirad, fíjalo el calor que hace que está metido en la charca, ni se espanta del coche, mira otro ¿lo veis? ahora tienen... tienen la correa la correa son los pelos que los sale, que ellos se los quitan raspándose a los troncos, a la retama y a todos esos sitios y ahora es un animalito, si tiene que tener sed con el calor que hace, que mira donde está pues están bonitos, ¿eh? esto es el primer año, no tienen nada, tienen la cabeza que no tienen nada y luego ya los salen los... los baretos, que son las dos varas y luego ya los van saliendo el candil y todas las demás, las luchaderas, las contraluchaderas y todo eso mirad mirad dónde está el otro ahora por el mes de septiembre... aquel ya se va ahora por el mes de septiembre ya empieza lo que... lo que se denomina la berrea en septiembre o... cuando más se suelen poner en celos es cuando ya caen las primeras lluvias y ya ellos luchan por el poder de las manadas, las hembras las agrupan en manadas y ya es cuando ellos ya empieza la época de cubriciones ellos luchan por el poder, cada uno establece su jerarquía dentro de una manada y pierden, se quedan muy delgados, no ves que ni duermen ni nada, están siempre pendientes que no vengan otros machos a... a quitárselo luego ya una vez que pasa la cubrición ellos se van al monte y ya se alejan de las hembras los que son los pequeños no, pero ya los grandes se alejan y ellos ya pasan, digamos que... lo que es la... la demás época del año ya solo... una vida solitaria en el monte y luego ya cuando son desterrados, cuando ya vienen machos jóvenes que los echan del... del poder, digamos ya ellos se van al monte y ya... ahí ya se los va ya hasta que mueren ya se quedan por ahí siempre hasta que mueren y ahora... ya se va estos se saltan a la hembras de hasta dos metros hasta la hembras de dos metros se saltan lo que pasa que luego cuando van juntos las hembras por norma general se suelen quedar, las crías se suelen quedar, por eso se suele ver una cierva grande con otra más mediana con otra más pequeña y así porque se suelen quedar con ella y los machos luego ya cuando tienen determinada edad se alejan de de las madres luego los que son los pequeños cuando hay alambradas y no pueden pasarla rompen las alambradas y se pasan por abajo ya los hemos perdido de vista bueno pues nada, ya los hemos perdido de vista me despido, un saludo grande